Cerca de 10 mujeres, cabeza de hogar y amas de casa, que hacen parte de grupos de adultos mayores de Puerto Berrío, decidieron mostrar sus capacidades y la realización de diferentes manualidades navideñas, la mayoría de estas en material reciclable, aprovechando que la fecha se aproxima. Luz Denia Ríos, líder del grupo, nos habló sobre estos trabajos y los materiales utilizados para hacer estos diseños. Mi nombre es Luz Denia Ríos, vivo en el barrio Gaitán. Bueno, esto, tengo un grupo que decidió hacerle las manualidades, que son adultos mayores y también hay jóvenes. Realizamos unas manualidades en reciclaje, en icopor, en telitas reciclaje, que fuimos a donde las modistas y recogimos para realizar nuestras actividades. Se realizaron los angelitos en reciclaje, que son en CD, en radio de bicicleta, también en cartón. Se hicieron los hongos navideños, los cuadros. Se realizaron lo que es la, se hizo un cuadro de la virgen, la milagrosa, que lo hizo una señora. Se pintaron camisetas de una señora también, adulta, que quiso realizarla. Las mujeres que participaron se sintieron muy satisfechas por lo logrado, ya que aprovecharon su tiempo libre, donde en cada trabajo colocaron su empeño. Y lo más importante, el amor y el cariño con el que hicieron cada una de las manualidades, un trabajo que las dejó muy felices. Mi nombre es Leyda Amparo Fonegra, pues yo me resolví por los nacimientos, el nacimiento del pesebre. Me gustó porque es muy decorativo para la casa. Estuvimos muy integradas con todas las compañeras, el compartir y no tanto eso, sino que estuvimos muy atentas con la profesora Luz Denia, que nos colaboró muy bien, nos enseñó y estuvimos muy contentas todo este tiempo. Un mes y medio, más o menos un mes y medio, nos tocó recolectar muchos trapillitos, muchos reciclajes, muchas cositas reciclajes, pero todo nos quedó bonito, gracias a Dios. Me llamo Nancy del Socorro Silva, soy del barrio San Francisco. Pues yo me siento muy contenta porque realicé, pinté mi camiseta con la Virgencita de Guadalupe, que es a la que siempre me ha iluminado a mí y a mi familia. Hice unos honguitos navideños con reciclaje y con mis compañeras. ¿Por qué? Porque me gusta, porque uno se entretiene, no está pensando cosas malas y nos entretenemos mucho en eso. Excelente, excelente, buena idea, sí, que se reúnan las mujeres. Las invito para que nos reunamos por grupos, usted sabe que con esta pandemia no nos podemos reunir muchas. En grupito nos hacemos día 5 y invitadas a todas las que desean trabajar esto. Mi nombre es Sandra Elena Miranda, desde Puerto Laya. Me hicieron las invitaciones, tengo mis amigas y me hicieron la invitación de reunirme con ellas. Y como teníamos tanto tiempo libre, entonces decidimos reunirnos y hacer estas actividades. Muy bueno, porque le enseñan a uno a compartir con las personas y dedicar el tiempo libre en cosas productivas.